Un güeyito, tu enamorado, que es más bonito Tengo un güeyito ¿Sabes cómo se ve? ¿Sabes cómo se ve el güey? ¿Qué? 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 Sin un día O sea, yo y Isabel Y Isabel Debería escucharse Ya Chicos para los que estén Sean todos bienvenidos A este Girls Royale Estamos en Nación Ciber En Nathaniel Cox 202 Por si todavía están cerquita Y quieren alcanzar a venir El Seba que se me acaba de ir ¿Dónde está Seba Serio? Ahí está Seba Serio Que es quien organiza todo esto Así que si a ustedes les interesa hacer algún torneo o algo Pues sebaestereo.cl ¿Verdad? El dominio Claro O sebaestereo.contacto Sebaestereo.contacto.gmail.com Ya, ahí quedó Y aquí estamos con la Laruján también Yo estoy aquí apoyando nomás Así que bacán Buena onda a las chiquillas Aguante Hay hartas niñas Hay hartas niñas chicas Y ya llevamos jugando un rato Los uno de uno Y se viene ahora el Loser Bracket Las chicas que pagaban el repechaje Podían jugar en una primera instancia Y si perdían luego podían intentarlo de nuevo Así que en esta vez Tenemos la final del Loser Bracket Que es Blackpink Gizzo En contra de Rivera Repipi Así que las chicas que gane Cualquiera que gane de ella Pasa directamente a la clasificación del Crash Royale O sea, Girls Royale Ya Gono Maspo Gogo Recuerden que este es un uno en contra de uno Así que las reglas son La de siempre Primer asesinato Primera torreta O en los diez primeros minutos Quien tenga más súbditos Ahí la mandaron entonces Bueno, también recordarles que la semifinal Y la final del mismo torneo Va a ser en Con baneos Con baneos A ver, vamos a dejar esto Ahí 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 Uy, Sindra en contra de Akali Yo creo que debería ganar Sindra Tiene rango Podría pokear harto a Akali Ya, bueno Que se sepa Que Metro Leo se va a serio Y que el chat no se veía ¿Dónde le bajo el volumen? Ahí Ahí Yo creo que ahora sí estamos Uff Oye, yo quiero que esta ventana Para poder leer el chat La vamos a dejar acá Y así podemos ver la transmisión Y Esto la vamos a dejar aquí Esto la vamos a dejar acá Esto la vamos a dejar acá Ya, bueno Como ustedes saben Tenemos que esperar los minutos de delay Las chicas ya vamos a tener la respuesta Por supuesto Antes de que ustedes la vean Pero lo importante es que también Quieren la transmisión acá Bueno, no sé si hay alguien acá Que quiera hablar Igual todavía no Aparte de mí Porque no quiero estar aquí Como autista Todo el rato Así Hola, ¿lo quieres saludar? Aquí tenemos una competidora A ver, por favor Preséntese Ay, ¿dónde? Tú participaste ya, ¿cierto? Sí, yo participé Me fue como el pico Pero... Oiga 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 Las palabras de mi tía Son responsabilidad Y que él las dice Y no representa necesariamente El pensamiento de Nación Ciber Exactamente Exactamente Oye, ¿y cómo eso? Totalmente mío Totalmente mío ¿Qué tal eso? ¿Cómo que te fue? Como el pico ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, es que fui con los campeones equivocados Así que... Sí No, pero la idea es pasarla bien Y además, bueno Hay hartas chicas que son súper pro Y que están así dándolo todo Genial Genial Bueno, entonces Nosotros ahora tenemos que... ¿Pero es quién crees que va a ganar? De ello Sí, en Facebook Sí ¿Y tú qué crees que va a ganar? Mira, la verdad es que por personajes Debería ganar sí Porque tiene más rango Y a nivel 6 También debería terminar de explotar a Giso Pero si la Kali lo hace bien También le puede hacer un buen intercambio Pero creo que es súper arriesgado Haber ido a Kali Así que no sé qué Bueno, ya estamos a 10 ¿Qué? Bueno, vamos a venir la semi Y la final del chineo Un momento de mujeres En este canal Guachines Va a estar la hermosa Chuy Y... No, pero menos el español de la Kali No, 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 no 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 No, no No, no No, no Hoy si está con un dilema o menos Sí, tiene que ser un minuto Y si no Se ve Se ve Ahora te toca castear, ¿no? Sí, pero tengo un problema con el juego Muy bien Ahí Ahora sí Súper Te lo paso entonces Te doy el relevo Muchas gracias A la más grande Ah, qué linda Bueno, aquí teníamos ¿Cómo era tu nick? Silvadora o algo así Sí, sí Teníamos a Silvadora Que estuvo participando en este uno En contra uno que ya No puedo repetir como hijo Como le fue Pero ustedes ya lo escucharon Lo que sí les cuento Es que ya tenemos entonces El 1-B-1 Vamos a arreglar un poco acá El tema del observador Para que ustedes puedan ver bien esto Oh, mira Alguien desea morir Bueno, vamos a dejarlo En cámara dirigida Oye, no sé qué opinan ustedes De la selección de Akali Pero sinceramente Se me hace súper arriesgada En contra de una De una cindra Pero igual tienen que tener cuidado Porque la cindra viene con meteorito Tiene más rango Va a estarle pegando Porque no con el meteorito Pero tenemos una Akali Que tiene un electrocutar Entonces si se manda de hocico Con todo Debería poder matarla Uy, está ahí en vivo ya Sí, estamos en vivo Sí, no Estamos en vivo acá Está jugando Rivera Repipi Contra Blackpink Ahí vemos cómo falla Entonces El stun Y uy Blackpink Que casi Que atina Entonces su Uy Daño Le logra concretar Entonces un poco Pero Rivera Repipi Recordemos que tiene rango Todavía podría responder Acuérdense que la que gana esto Es la que logra El primer asesinato La primera torre O los 100 primeros súbditos O antes de los 100 minutos De los 100 minutos De los 10 minutos La que tenga más súbditos No 100 minutos Acá me muero Oye ¿Cómo vamos? Vamos Bueno, tenemos más últimos golpes Por parte de Rivera Pero tenemos a Esta Yiso Que está bastante agresiva Con Akali Y Sí, lo que pasa es que yo Ya la había visto jugar En un equipo Le relaté una partida En su equipo Y me gusta mucho Sus selecciones Y quería conocerla en personal ¿Tiene buen point chance O tiene un ser metanito? No la he visto jugar tanto Como para responder eso Pero ahora la he visto Con hartas selecciones Aparte de jungla Porque que yo sepa Ella juega jungla Entonces la he visto Con hartas selecciones Que no son de ese rol Y que la está ejecutando Súper bien Así que creo que Es prometedora Uy, ojo ahí Que conecta Entonces el aturdimiento Rivera Rapipi Le quita casi un cuarto De vida a Yiso Y nada ¿Cuál es el formato? Bueno No sé si lo querés comentar tú Yo, el formato es En cámara Ay, ay, ay Hola chicos Gracias por quedarse La transmisión de Girls Royale En un rato más Se vuelve a sumar Chunilda El formato es Uno de sus uno En Aram A Primera sangre Sin minions O primera torre O diez minutos Diferencia de oro Así que Claro Ahí sigue Rivera Rapipi Con un intercambio De golpes Contra Black Yiso Que como decía Chunilda Es una tremenda jugadora La ha tocado castear La casteaste En el Idol Cup ¿No? Sí Sí Y ahí también Importante lo que puede hacer Akali Llegando a A nivel 7 Con su set de habilidades Pero también Ojo que Ahí está Eso es lo que yo iba a decir Rivera Rapipi Se puede conectar a un stun Y después Flash definitiva Y hasta ahí puede llegar El set de la De la Cali Puede ser un partido Medianamente Terminado para Para Black Pinchizo Eso es todo lo que yo quiero comentar Adiós Me voy Tú me dijiste que íbamos a tener Dos audífonos Íbamos a estarlo todo Y me tenía acá Le mando el show sola Perdón La chul La larga La chul No 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 Yo no estoy comentando Me duele la cabeza Me duele la cabeza Es todo un streaming De las bolas De las bolas que tenga Ahí también Me refiero a la pastilla A la bola de la cindra Que tienen que estar ahí Teniendo más cantidad Más daño Así que Nada pues ¿Quién ganará? Cuatro minutos de partida Van bastante parejas En oro Más bien Si en últimos golpes Van mejor Rivera Bueno Tener más rango Y ojo con Gizzo Que se trata de esconder También el arbusto A ver si saca más tiempo Y con respecto A los ítems que se armaron Bueno Tenemos el ¿Cómo así? Hextech Siempre se me viene el nombre Esta cosa Revolver Hextech Ahí está Que bueno Con esto Black Pinchizo Se puede regenerar Un poco más de vida en línea En contra de esta cindra Que podría Coquearla constantemente Con este meteorito Si bien tenemos que esperar A que Rivera pueda hacer Una buena Que conecte de buena manera Un aturdimiento Y con eso ya pueda meter El daño explosivo Oye Si nos quedó pegado el juego No sé qué pasó Observador ¿Qué onda? ¿Las chiquillas se salieron De la partida? ¿O qué? Ah no Ahí volvió Ahí volvió No, no Es que se había quedado pegado Pero me parece que es Bug del observador Oye Ahí está No conecta El aturdimiento Todavía Tenemos una batalla Un poco pasiva 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 No es que tenemos A Yiso Que trata de iniciarle De hacerle El olín Para poder pegar Con el electrocutal Y Rivera Se va para atrás No ha logrado Con el aturdimiento Es ahora donde Podría intentarlo Porque se va a lanzar En contra de todo Termina atinando Su churiken Y se devuelve Entonces Rivera Para Ha sido todo el rato Esto lo mismo Rivera todavía Sí Está esperando El error de Yiso Y la verdad es que Yiso está esperando Que ella falle El aturdimiento Entonces estamos hasta eso Hasta que O Rivera Atine su aturdimiento Y pueda deletear A Blackpink Yiso O que Blackpink Vuelva a tratar De hacer algo De manera ofensiva El problema es que Ya gastó su destello No puede hacerlo todavía Y Nada pues se va Estamos aquí en una En ida y vuelta Hasta que El primero que Pise mal En el hielo Se cae Efectivamente Efectivamente La cosa está Súper complicada Porque Por como lo veo yo Mi El tema Es aprovechar La habilidad Definitiva La habilidad Definitiva De los campeones Por ejemplo Ahora que Bufiaron También a Gali Con su segunda R También puede ser Muy letal Si logra conectar Entre medio El humo Y el flash Que también Es súper importante Pero no olvidemos Que el set De habilidades De Ay se me olvida El nombre De Sindra De Sindra Que como lo decía Yo decía En un momento Tiene una pelota Te estunea con la pelota Flash hacia adelante Definitiva Ignite O también si tiene Electrocutar También se puede Perjudicar G Porque vemos Que va con Cometa Arcano Entonces el Cometa Arcano Se demora un poco más En cambio El Electrocutar Es mucho más eficaz Que el Electrocutar Que lo trae a Gali También hay que estar atentos A ese tipo de posibilidades Si Que grande se va ahí Trayéndonos su análisis A ver que Están jugando todavía Porque nosotros estamos Con el delay De los 3 minutos Buena Alejandro Reyes Bienvenido Oye voy a Quiero compartir el stream También pero Lo voy a compartir Desde mi teléfono A ver si las chicas No se matan Entre este en tanto Que yo lo puedo hacer Oye Oye aquí las chicas Todavía no se atreven A mandarse A Lolin La verdad es que Los últimos golpes La están llevando Cuento que hasta el minuto 10 Quien tenga más oro Y cuidado porque atina Le lanza la definitiva Y no le alcanza a quitar Ni la mitad de la vida Black Pinchizo Se empieza a complicar la cosa Así que el empuje Y bueno La verdad es que La limpieza de oleadas Por parte de Rivera Está siendo bastante perfecto Lo limpia súper rápido Y Black Pinchizo No alcanza a tocar La torre Así que no sé Finalmente creo que Vamos a terminar Esperando hasta el minuto 10 Quizá Quedan solamente 2 minutos Llegaron a los 10 minutos Me cuentan por interno Y la diferencia de oro No es mucha Son solamente 200 Y solamente el tema Está con los últimos golpes Tú dijiste que era La máxima cantidad de oro A los 10 minutos Uy así que podría estar Ahí complicado Son Quedan solamente 2 minutos Uy bueno Ya sabemos que no van a pelear Por lo menos Bueno Voy a compartirlo Tengo 2 minutos Nación Ciber ¿Dónde está la transmisión? ¿Dónde está la transmisión? Acá está Con 3 Y me escucho súper fuerte Oye, pues me voy a dejar compartir esta cosa, ¿o no? Oye, que a un minuto ya sabemos que esto va a llegar hasta el minuto 10 Y bueno, hasta el momento sigue ganando Rivera con 100 de oro más 200 ya a esta altura, así que si esto sigue así en un minuto Ya podríamos empezar a pensar de que la ganadora va a ser Rivera Repipi ¿Qué comenta la gente en el chat? Buenas chum, dice Alejandro Reyes Sí, lo saludé al amigo y mi teléfono está mal y no lo puedo compartir No lo podemos compartir, se tiltió No, no, si se me echó a perder de real, tengo que comprarme otro Ah, ya Bueno, pero que quede aquí, que yo de verdad lo quiero compartir Hoy queremos dar los sponsors, los sponsors Oye, sí, queremos darle las gracias a los que están haciendo todo esto posible Pero oye, quedan 20 segundos ya para decidir el lugar Y creo que vamos a tener que esperar un poquito con el agradecimiento de los sponsors Porque la ganadora claramente va a ser Rivera Repipi Van a ser las 6, 4 horas desde que las chicas ya están jugando Así que el bracket ya está avanzado Vamos a buscar, a ver... A la escena 1 Y vamos a invitar a las chicas A ver si se va a serio y me puede decir quiénes son las chicas que tengo que invitar Winner ¿Qué es? 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 La contraseña ¿Y esto es semifinal? Es... ¿Cuartos? El... No, este... Sí, pero... Semi-final, entonces Yo voy a ponerle semi-winner bracket Y tú me tienes que decir a quién invitar Bueno, no en el caso ¿Y con baneos? Es con... No, me invito Ok Bueno, entonces Seba Serio me va a avisar a quién tengo que invitar Y a ver, dice ¿Quién es el compa con el que está ahí? El mismísimo y más grande, Seba Estéreo Lo pueden buscar en sus redes sociales Él es quien está organizando todo este torneo Así que lo pueden encontrar SebaEsterio.cl Ahí pueden encontrar todas sus redes ¿Y la Katy para la final? No, 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 a la Katy ya la mandaron para casa De hecho se fue recién Alcanzó a jugar, ganó dos Y para la casa Oye, ahora sí queremos agradecerles a todos los que están haciendo esto posible Por supuesto a Nación Ciber Que nos presta el espacio para poder hacer esto A ViewPlayer que también nos está acompañando Y por supuesto no faltaba más Nuestros queridísimos amigos de Red Bull Que siempre están presentes en todos los eventos gamer Así que bueno, casi todos Así que nada, muchas gracias Red Bull Y muchas gracias ViewPlayer Y también Nación Ciber Jalú Jalú por eso Están preguntando si para la casa Para la casa Para la casa ¿Quiere saludar? Jalú, cabrón ¿Cómo te fue? Me fui para la casa nomás Chau Grandes palabras Chau, chau Bueno, aquí la silbadora nos dijo que le fue como Pero no podemos repetirlo Oye, ¿a quién invito entonces a SebaEsterio? Oye, yo creo que voy a tratar de compartirlo desde mi Facebook Porque de verdad que quiero compartirlo ¿Cómo? ¿En el momento de ley? ¿Cómo lo tienes? ¿En este? ¿Aca? ¿Este es el original? Ah, es el que ganó Sí, es el que ganó Este está pausado Ah, está pausado Oye, ¿por qué no me pescas esto? Seisus me odia Chiquillos, los que tengan su teléfono Su cuenta de Facebook Amado, compartan el stream La relación sigue porque ahí se está jugando Pasante para ustedes, chiquillos Que se comparten y que lo vean Bueno, gracias Seba, el Nico19 te está pidiendo dúo ¿Qué le respondo? No pasa el arma, no le voy a decir No pasa... No, mentira, no es mi cuenta ¿Qué le digo? El Nico19 te está pidiendo dúo ¿Quién? ¿Qué le digo? Nico Nico19 ¿Se habla uno o dos después? No, Nico No, Nico No sé quién eres Estoy... No sé quién eres No, Nico Dile después te carreo Te carreo, dice Creo, después te creo Kappa Kappa Bueno, se entiende Dime Es... Ahí está La solicitud de que está Karloja Y de ahí a... Lleguen más ¿El Nick te lo sabes? Java Uuuh, opa Tenemos a la Java La toperina De Elba Esisport en contra Karloja Karloja juega en algún equipo, ¿no? Ah Karloja juega en algún equipo No Karloja no sé dónde juega Uuuh, vamos aquí Vamos a tener una partidaza Así que chiquillas Go, go Cuando quieran Porque nosotros tenemos que esperar Los tres minutos De delay Para que las chiquillas empiecen Sí, ya las mandaron Ya les pedí que las manden Ahí está Van a empezar a seleccionar El campeón Esto es sin baneo, ¿eh? Uuuuh Uuuuh ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! Ay, pensé que estaban... No, pensé que estaban celebrando otra cosa ¡Uuuuh! 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 Opa, nos muestran un panteo por parte de Java Un campeón que recibió unos cambios últimamente Todo un rework y está pegando bastante Recordar que también recibió unos pequeños cambios En el último parche Y, eh... Bueno, veamos también cómo lo va a ser Bueno, estamos en el último parche En el 9.19 Estamos en live Y claro, el Panteon tuvo bastantes, bastantes cambios Y ahora se... O sea, cambios Se vuelve a repetir la selección de Syndra por parte de Karloia Y, bueno, tenemos un matchup En donde puede haber mucho pokeo por parte de Antion Pero también debería haber mucho acecho por parte de Syndra Con su rango y sus puntos ¿Para qué es fácil que se entiende? Ah, pues esperáles tres minutos Y yo todavía que no puedo compartir esto Oye, creo que apretó un botón raro acá A ver Oye, chicos, se agradecen si pueden compartir la transmisión Para que las chiquillas se emocionen acá Están todas contentas por estar participando en esto Así que si comparten la transmisión La verdad es que le ayudarían bastante a las chiquillas ¿Le dimos la gracia a los sponsors? Por supuesto ¿Viewplayer? 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 Red Bull y, por supuesto, Nación Ciber Sí Y Seba Serio Que ya lo hemos nombrado muchas veces Te voy a decir Seba Serio Que me gusta decirle a Seba Serio Porque él es una persona muy seria Siempre, siempre Siempre serio, no es bien serio Si tuvieran la oportunidad de ver ayer Si tuvieran la oportunidad de ver ayer Free to Play a través de las pantallas, etc Estuvimos con un gran roster de personalidades Nunca... Mentira, no tan grande porque yo no estaba Ah, sí Nunca, excepto cuando ve este el Chunilda Nunca van a ver un roster tan grande de personalidades En la televisión Estaba Crossovers que nadie pidió Pero son bacanes igual Claro Hay mucha gente Mucha gente bacana Y gracias por el apoyo Pero perdí ¿En qué lugar que haces? No, no saqué ni un lugar Puta, Seba Serio Bueno, Seba Serio como jugador Eres muy buen organizador de torneos Estamos muy agradecidos de lo que estás haciendo acá Me gustó, ¿no? Sí, pues es una buena instancia La verdad es que hablábamos por interno con la Laru Que no pensábamos que iban a llegar 22 niñas La verdad es que hay 22 niñas que se las están jugando en el 1 de 1 Y hay harta calidad, hay harto nivel Así que nada, pues si son cerca de Nathaniel Cox 202 Pueden venir a ver, pueden venir a mirar Si quieren también utilizar el ciber Hay ciertos computadores disponibles En el primer piso, sí En el primer piso En el primer piso Porque acá abajo está reservadísimo para nosotros Sí Claro, ¿qué quiere decir usted? Tengo mirada Mira, yo quiero decir algo, pero Ya Pero Pero No, no, dilo nomás Porque me va a dar la cabeza Aparte, darle las gracias a Red Bull Que siempre se pone con los eSports Quiero darle las gracias a ViewPlayer de NeoOptic Que ViewPlayer ¿Qué es ViewPlayer? Son unos lentes En los cuales Tú no solamente puedes tener lentes ópticos Sino que también tienes Anti-reflex para cuando tú juegues Y tienen diseños para jugadores profesionales Así que si tú quieres Claro Así como la otra marca Pero esto es chileno Oye, ¿sabes qué? Es chileno Y está muy bueno Yo la última vez que traje contigo Tú estabas apoyando a Sí A la hoja A la hoja Yo no quiero entrar en detalle Pero yo Golpeo puertas ¿Y si es chileno? Y si es chileno Es bueno Si es chileno y apaña Es bueno Si es chileno y apaña Entonces yo no me hago problema Así que Revisen ViewPlayer NeoOptic Porque los lentes están increíbles ¡Nos vamos con la partida! ¡Yahú! ¿No querés casarla? No, pues no la puedo gastar yo ¿Por qué no? Porque estoy viéndolo en torneos Estoy viendo el triangular Bueno, la verdad es que tenemos aquí Al mismo Excel en persona Sí, se la está sacando Nomás que no la quiere gastar Y yo le digo Amigo, me duele la cabeza Y aquí estoy Ya, oye Vamos a sacar entonces esto Vamos a poner el minimapa Marco objetivo Lo sacamos Control No, marco objetivo Si lo quiero Tratarle puntuaciones también Lo que no quiero Es el tiempo Control desde tiempo Bye Y bueno Entonces aquí Habíamos mencionado Tenemos a Java Que viene con Uf Viene con este pantheon Y en contra Tenemos a Una hacienda Y ustedes no lo están viendo Porque yo no he cambiado la escena Y porque soy una pelotuda Pero ahora sí lo están viendo Ahora sí que sí A ver La carloia No sé con qué runa vino Porque no se ve Pero acá Electrocutar Tenemos el electrocutar En la partida pasada Teníamos una sindra Que venía con Cometa Arcano Así que tenía un poco más De pokeo Con el rango Un poco más aguantar la línea Poder hacer la limpieza De los súbditos Y que a Cali No pudiera hacerle El olín Pero en este caso Tenemos un pantheon Que la verdad Tiene más control de masa Que una Cali Pega bastante Y también puede aprovecharse Un poco más Desde el nivel 6 En contra de Carloia Una Carloia Que claro También puede servir Bastante Con su definitiva Y no sé Que acaba de pasar acá Pero hay otro match Que se está jugando Es el mismo Pasa que las chicas Están adelantadas Tres minutos Entonces me acaban De spoilear Al cúscrito Algo va a pasar En tres minutos Yo no sé ¿Quién crees que ganan? No sé Son buenas Y cualquier cosa puede pasar Así que yo creo Que lo mejor Lo más prudente Es esperar Porque siempre puede haber Una FK Claro El FK Que se puede dejar Ver ahí Oye acuérdense chicos Que la que gana esta Es la que saque La primera sangre La primera torreta O al minuto 10 La que tenga más oro Hasta el momento Van las chicas Super parejas 1.8 1.7 5 o 6 súbditos 5 o 6 súbditos Pero en este caso Java tiene una Wave más Para limpiar Pero no son Tenía ese minion Más extra Pero no lo alcanza A sacar cuidado Ahí no logra Conectar el aturdimiento Carloia Java que trata De caderear un poco Tiene muy poca vida Y solamente se enfocan Ambas jugadoras En sacar los últimos golpes Recordar que al minuto O sea perdón Ya en menos de un nivel Van a tener su definitiva Y ahí las cosas Podrían cambiar Atención Que atina el aturdimiento Trata Java de responder Un poco ese daño Y Carloia Que todavía está Intocable Gente 8 contra 11 súbditos Y en cuanto a las itemizaciones Tenemos un pantheon Que se sube un poco Antes de nivel Podría pegarle un poco Más de daño Viene con este puñal Sangriento Y por el otro lado Bueno y también Un poco de regeneración De vida Para poder aguantar Este pokeo De Carloia Y por el otro lado Tenemos el Capítulo perdido Creo que se Me acordé Siempre se me olvida Ya Y Tiene el capítulo perdido Así que tiene más Aguante de mana Y puede seguir Entonces Pokeando Yo estoy escuchando Un momento de la historia Del sastre Uy opa Que se viene la definitiva De Java Se va y se lanza Encima tiene que gastar El destello Carloia Para responder Le pone el aturdimiento Encima Java que trata De responder un poco De daño Carloia que gracias a esto No se acerca Le va ganando todavía Los últimos golpes No hay mana Por parte de Java Se empieza a complicar Un poco Ya que es un campeón Sin rango Y que Bueno Carloia en este momento Ya tiene Un poco La delantera Si me pasará El dolor de cabeza Con la Red Bull O sea Se puede Pero la gente nueva Como que Empezó en el servidor De la Atam Y no entiende Claro Como que la gente Que juega desde hace tiempo Nomás Se sabe Los nombres En inglés Bueno Ya seguimos Entonces volvemos A esta partida Casi 4 minutos En donde Java Ya se acaba De recuperar Tanto su vida Como su mana Casi completamente Trata de hacerle Los pokeos respectivos A Carloia Que mantiene su distancia También Ojo que tiene un nivel Más arriba Carloia Atina ese aturdimiento Un poco de daño Le queda con 3 cuartos de vida Lo que es Java Y cuidado Porque ya casi tiene La mitad del cooldown De su definitiva Podría ser Lo que marca la diferencia Y cuidado Que el destello Incluido Se lanza con aturdimiento Es mucho el daño Que está conectando Carloia Y con ignición Incluida Le devuelve Mucho daño Y gracias No, no te creo Antes del daño De la torreta Java termina Llevándose La primera sangre Y con esto Pasa a la gran final ¿O no? A Tango Que grande Que partidas Que estamos viendo Gente Nosotros nos salimos Y vamos ¿Qué se juega ahora? La otra semifinal ¿Qué se juega ahora? La otra semifinal Ay, got it Oye Increíble Lo que estamos viendo Chico Nosotros vamos a esperar A que estén listas Las siguientes jugadoras Vamos a ir viendo la partida No, TFT no Tengo ganas Pero no Ya vengo Como ¿Quieres? 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 Gracias. 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 Están jugando el triangular en estos momentos porque hay una especie de empate de puntos. Entonces tenemos que... Aló, me caí. Así que me llamaron. Bueno. Hay mensajes sin leer. ¿XD? ¿XD? ¿Viste que no lo carré ahí? Acabo de quedarte desmascarado, se desterió de que... Pero, por favor, veamos. ¿Tienen visuales lo que a esto, no? si bueno esto es a ver y ahí sí plata 1 y el amigo y el amigo que crea porque vemos que en el que el que carrea aquí en positivo dijiste que después te carregó el perfil diamante en tft y la gente así en la edad ya sabemos que encarrega que se va a ser yo es que encarrega pero acabas de ver al fin pero perdiste el dúo porque le hiciste después de carreo no decir es broma amigo de jugar claro es broma jaja después jugamos amigos no 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 yo no tengo amigos así que no le puede ser amigo no tengo amigos solo tengo amigos en facebook oye dime estás jugando pisos contra quien si pisos en contra de kiev estamos esperando que termine esa partida para ver quién es el siguiente enfrentamiento después de enfrentamiento de otra semi si vamos a poner acá semi oh perdón semi girls royal y la contra ese chuchu ahí sí oye y como eran en la promoción relegación vamos a mirar oye tengo una duda todavía se está transmitiendo oye tengo una duda todavía se está transmitiendo yo no he almorzado nada oye necesito voy revisar si se está es que se deslogue la cuenta de facebook no no es que actualice y me salió esta ventana entonces me imagino que eso debe ser si no 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 . no 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 y separa la transmision si oh my god me demore careta a pasar la contraseña ooo lo siento no no me acuerdo cual es dime no está, no esta sin numero se activa el numero Tienes que hacerlo con los de acá. ¿Está en español el teclado? Por eso. Sí. Ah, por eso cuando yo quería escribir en español estaba en inglés. Y no me dejaba poner tildes. Que no lo uso. Hay que volver a iniciar la termina. Tiene que literar todo ahora. ¿Está bien partido? Todavía no. No estamos esperando. ¿En vivo en interior? Ah, no se quedó. ¿Todavía se quedó en vivo? Sí. Nice. Yo lo sabía desde lo que había dado la cuenta. Gracias, muchas gracias. Entonces ahora puedo volver a revisar. Y no me dejaba poner tildes. A ver. Uy, había más comentarios. No se veían ir a Kati por la final o no. Es Minecraft, F por Nico, Pobre Nico, F Nico, Picoch. No. Oye, no. ¿Por qué creen? Yo lo leo al tildes. No mames, güey. Java semifinal. Listo. Rappera máxima. ¿Qué? ¿La Java rapea? ¿La Java rapea? ¿La Java rapea? ¿La Java rapea? ¿Me dijeron que rapeaba? Ah, ahora entiendo todo. Bueno, dicen acá que no rapea, pero escucha rap. Soda Stereo. Oye, ahora te llamas Soda Stereo. No se va a Stereo. Soda Stereo. ¿Por qué no me invitaron a mí si soy el más frígido? Porque tenías que llegar solito. ¿Quién dijo Soda Stereo? ¿Al abril? Bueno, ese por Carloya. Oye, no se ve. Es que no había trolleado el Facebook. Se había desloqueado. I don't know why. Y no había leído sus comentarios. Así que ahora los vamos a leer aparte. Oye, go Carloya nomás. Go Carloya. Oye, mi aflog me da. La escena, Java. Vamos, Carloya. Mira, me habían avisado lo de la escena. Qué pena no haber leído el chat en esos momentos. Saludos por parte de Dorby. Qué grande Dorby. Está arreglado. Java la mejor lo leo del mundo. Buena por Xunilda. ¿Cómo estamos, mi Jai? Hola, Blas. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Ay, bueno. Muchas gracias, Alejandro Reyes, por avisarnos de que seguía on la transmisión. Porque no habíamos podido leer el chat por lo que les mencioné. Se ve bien. Bueno, muchas gracias, Blas. Oye, yo en verdad no puedo sacar la cámara de acá. Mucho más. Pero estamos en el ciber. Bueno, se nota que estamos acá en el ciber. Hay 22 chicas que vinieron a participar. En estos momentos estamos esperando que se termine el triangular del loser bracket. Para saber quién es. Es la última que pasa al winner bracket que ya se están jugando las semifinales. Termina obviamente las semifinales y vemos la gran final. Lo importante aquí es que gracias a Nación Ciber, también a Viu Play y también, por supuesto, a Red Bull que nos está acompañando acá. La ganadora se va a llevar más de 100.000 pesos en premios. Así que la verdad no es menor, chicos. Los invitamos a que se animen a la siguiente... Bueno, chicas. No sé si va a haber una versión de chicos o mixta. Pero los animamos a que sigan las redes sociales de Nación Ciber. Para que estén atentos a todos los torneos que se están haciendo acá. Que prestaron toda la parte de acá abajo para poder hacer este torneo. Hola, Lili. ¿Cómo estás? Bebé, bienvenida. Ya, mire, aquí hay gente gritando. Ganó la Kiv. ¿Kiv ganó? Kiv, entonces, es la última en pasar... Oye, así la podemos llamar. ¡Muri! Vamos a llamar a Kiv, que es la última en clasificar. Saludos y rapea de la Jaba para llegar a la final. A ver, me voy a preguntarle. ¿Jaba? Jaba, acá, me están pidiendo que rapee. Están pidiendo rape. Si gana, tienes que rapear. ¿Sí? ¿O si gana? Ya, acaban de confirmarme que Jaba rapea si gana. ¿Ah? Ah, tiene que ser con la Isa. Si gana Jaba, rapea con Isa. Tenemos canción confirmada, chicos. Así que vayan compartiendo el stream. Oye, tenemos... Seba, te cuento que si gana Jaba, se viene rapeo. ¿Viene rapeo? Sí, viene rapeo. Bueno, aquí tenemos a Kiv, que es la última en pasar del loser bracket. ¿Vienes del loser bracket, verdad? Sí, ¿qué se siente haber pasado desde el loser bracket a poder participar en la semifinal? Ah, estoy muy lejos. Bien, en realidad venía a trollear más que nada porque no juego hace un mes. Pero bien, lo he pasado bien. Que al final, lo importante creo que la competencia acá es tratar de incentivar a las niñas a que jueguen. Yo en realidad no soy jugadora habitual de LOL. Lo dejé hace mucho rato. Pero soy administradora de Edelweiss. Entonces, vamos con todo para el gaming femenino. Lo único que quiero es que surja, que más niñas se animen y que vayamos para arriba. No, estiren para arriba. Muy bien, muchas gracias. Deseamos la suerte del mundo para que pueda ganar entonces este Girl Royale. Oye, estamos viendo que hay... ¿La Yulisa está acá? Creo que no. ¿Najo está desocupada? ¿Dónde está la Najo? ¿Quién es Najo? ¿Está ocupada? ¿Va a jugar ahora? Ah, es que la estaban pidiendo en el chat para saludarla. Ah, fue la Yuli. No, pero que erís trolco. Bueno, la Yuli está... Ya, Yuli, ven para acá entonces ya que venga la Yuli. Ya viene la Yuli. Oye, ¿estás campeona? ¿Te habías reconocido en el primero corto? ¿Qué pasó? Bueno, Yuli, tú estás participando acá, ¿cierto? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos. O sea, bien, la primera partida la gané a level 3. Fue un Olin super corto. Y después me ganó la Najo. Entonces ahora está participando acá y que gané. Porque me invita a comer. Oye, no, estamos haciendo acá que la que gane tiene que hacer una penitencia o algo así. La Java va a rapear junto con la Soil. Si es que gana. Si es que gana la Najo. ¿Qué van a hacer en conjunto? Yo ya te meto a ti a la cuestión. ¿A mí? No sé. ¿Qué se te ocurre a ti? También me parece un freestyle. No, soy super mala en eso. Bueno, ahí vamos a estarlo penendo. Aceptamos ideas en el chat de que puede ser Najo si es que puede ganar. ¿Ya? Muchas gracias. Ya, oye, nosotros vamos a crear entonces la siguiente partida. Esto es semifinal. Semifinal Girls Royale. Oye, pues esto yo lo había creado. ¿Por qué Seba Serio me lo cerró? Seba, ¿a quién invito? ¿A quién invito? ¿Qué es Semi? Sí, la Semi. No, 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 no. Ah, estaba hablando con el micrófono para el otro lado. Vamos a ver si la gente se quejó porque no sabemos si... Rip. Rip. Eh, sí. Compartan el streaming a través de sus redes sociales para que se siga viendo estos partidos de semifinal y la final de Girls Royale que se va a llevar a cabo en un rato más. Ah, no, no, no. Si en todo un rey que piense el ver uno. ¿Quién correa? ¿Quién correa? Qué excepción. Sí, una completa excepción. Me, me, me entristece. Y ahí vemos la primera selección. Es una Kidling, es una Kidling contra un Malphite. Uuuuuh. ¿Qué carajo? ¿Qué es? Es que... Es que... Pero al level 6 está... Sí, pues... Sí, yo creo que si Malphite juega sus cartas bien y maximiza la Q y le ague, podría ser... Podría ser pérdida. Pero sí. ¿Ah? ¿Ah? Aquí. Ya. Ya eligieron entonces las chicas. Kidling en contra de Malphite. Una Kidling que claro, va a estar hostigando bastante. ante el principio de juego tiene más daño en los ataques básicos y encuentra un Malphite que la verdad tiene que esperar a nivel 6, si bien podrían esperar en una estrategia buena para que el inferior esperara al minuto 10 pero creo que si es que Malphite se pone de los agresivos a nivel 6 y Full AP definitivamente podría borrarla que lindo revirtisport compartiendo el torneo como va la promoción relegación no se aquí le informamos de todo chiquillo vamos 1-0 KLG y en estos momentos están, acaban de pelear el dragón y la Universidad de Chile se acaba de llevar ese dragón y cuidado porque ah no, no quiero castear pero KLG acaba de pillar a la Chile en el dragón, se lleva el dragón en la Chile pero igual le terminan asesinando a 2, 2 del equipo pero eso, 4-1 KLG ganando y van 1-0 en la tabla ya no me puedo meter y quedarme en base porque eso roba experiencia y no puedo mirar bien del modo espectador así que no no se puede a ver hay que esperar a que empiece la partida para poder cambiar después la escena a ver ¿qué dice ahí? Isabel, Java te amo oye, que lesbianismo acá nosotros apoyamos a toda la comunidad LGTB así que aguante ahí Java con la Isa no, la Isa tiene novio tiene novio, la Java no sé se viene la WinRicky chuta oye, ¿cuánto falta para que empiece esta maravilla? 27 segundos 27 segundos Gracias. Ya, oye, estamos. Estamos ya, pasaron los segundos. Vamos a ver si puedo arreglar esto. A ver, a ver. Vaya, vaya. Ahí sí. Tenemos a la Katelyn de Arcadia con sobre la marcha ahí segunda línea de inspiración. Y por el otro lado no alcancé. A ver, lo tenemos cometa arcano por parte de Najo. Bueno, sabíamos que se viene el pokeo. Van a ser estos alfajores locos que te van a ir pegando. Y con el cometa arcano entonces se vuelve un poco más complicado a la hora de los intercambios. Pero bueno, una Katelyn también se puede defender bastante bien. Tiene mucho más rango del daño básico que el Malphite. Y por supuesto, como les comentaba, no hace dos parches. Estamos jugando en el 9.19. Le subieron el daño a los básicos. Así que el intercambio podría estar bastante dinámico y entretenido. ¿Qué piensan ustedes en el chat? La verdad es que tenemos el Malphite que parte con el capítulo perdido. Y con dos potas. Así que tiene para aguantar por lo menos hasta su nivel 6. Y por el otro lado tenemos a Kip que viene con su... ¿Cómo se llama? Siempre es Vampire Scepter. Cetro Vampírico. Se puede olvidar el nombre en español. Bueno, claro, el Cetro Vampírico. Y con eso puede entonces aguantar más la línea también y poder regenerarse. Regenerarse. No sé si... Bueno, sí. La verdad es que para... Es medio tryhard igual. Porque viene también con la daga para la velocidad de ataque. Entonces viene modo tryhard la Kip. A ver qué dice acá. Ya veía que pasaba lo de la otra vez cuando estaba el 1v1 y nunca cargó la partida porque terminó el tiro. De hecho, casi me pasó recién. Estábamos viendo. Bueno, ahí se quedó pegada sin mucho rato y fue porque las chicas habían salido a la partida. Pero al final de todo el modo espectador se arregló y la terminamos de ver igual. Oye, mira lo que está pegando con esos críticos. Najo un poquito complicada, pero todavía tiene full mana. Puede seguir pokeando si quiere. Vamos a decir que se le puede dar el rango para que tire su alfajor. Y ahí está, aprovechando Kip el máximo rango posible de esta Caitlyn. No deja de que Najo se acerque para utilizar su alfajor. Pero recordemos que, bueno, con su R, Najo podría contar la historia distinta. Es una Kip que la verdad no resiste mucho. Es una cargador. Y finalmente, Najo que se está viendo obligada a utilizar esta habilidad para hacer el último golpe. 9 a 4 súbitos. Recordarles que quien gana esta partida es la primera que logre romper la primera torreta, hacer el primer asesinato o al minuto 10 tener la mayor cantidad de oro. Puma a la cabeza. Pum, a la cabeza. Ahí está el alfajor. Uy, ahí está el cometa también que termina de hacer lo suyo. La verdad es que en un all-in se le podría complicar bastante a Kip. Pero ahora la vemos un poco más tranquila con un par de súbitos más arriba. ¿Cómo ves la cosa tú se va a hacer? Ah, estás comiendo, de ahí te muero. No almoré. No almoré. Yo tampoco. De hecho, ni tomé desayuno. Me desperté, me bañé, me cambié de ropa y me vine. ¿Qué es esto? Me voy a morir porque tienen gluten, pero igual se lo acepto. Muchas gracias. Oro también es auspiciador oficial, ¿no? Tengo que volver porque nivel 7. Nivel 7 en donde Najo ya se podría mandar. Ojo que van muy parecidos en los últimos golpes. Parecían, perdón, porque lo vemos que estemos puras mujeres acá en este Girls Royal. Bienvenido. Alberto Vickers. Bienvenido. Muchas gracias por venir en stream. Si lo compartiste, gracias también. Y si no, bueno. Si no, sí, sí te perdonamos, Sebastián. Uy, cuidado ahí porque se manda con todo. Y le pone el Ignat y la red calibre 90 para conectar un poco más de daño. Cuidado, se tiene que replegar Najo. Y le pone también la definitiva para poder igualar un poco este daño. Mitad de vida por cada una. Ojo que Kip, lo habíamos mencionado, es un poco más débil que Najo con respecto a resistir el daño. Y ahora es una Kip que no cuenta con su curación, pero ambas todavía tienen su destello. Así que cualquier cosa podría pasar. No sé qué opinan ustedes en el chat. Nosotros recordarles que estamos con los 3 minutos de delay. No sabemos si... Bueno, estoy mirando ahí y todavía la partida no termina, chicos. Así que les comento que al minuto 7 esto todavía no ha terminado. Sí, lo que hablábamos en un principio, la diferencia la va a marcar el Malphite una vez que haya llegado a su nivel 6. Porque su definitiva, con el combo de habilidades, cuando presiona a Corazza y también la W, el golpe en el piso, te genera un daño importante. Además de eso, que va con ignición, pero ya la gastó. Y el Cometa Arcano, un factor preponderante, claro. Golpe en el suelo. Fuerza imparable, claro. La definitiva que es la fuerza imparable. La W, que es cuando agarras más Corazza y te aumenta el daño. Junto con el golpe en el suelo también es muy importante. Ahora Malphite va a tratar de llegar a ese lado. La curación no lo logra. Y Kiev sigue conectando los últimos golpes a los Minions porque han 34-26 con ventaja de 8 dígitos en contra del Malphite. ¡Uy! Esquíbala. ¡Uy! Increíble. Sí, increíble lo que estamos viendo. No logra conectar la red Calibre 90. No hay más daño por parte de Kiev por ahora, pero el empuje sigue. Bien lo decía Sebasterio, 37 en contra de 27. Se va a empezar a notar la diferencia de oro por ahora. Son solamente 100. Y recordarles que si llegamos al minuto 10 y no hay ningún asesinato ni torreta, la chica que tenga más oro es la que pasa a la gran final. Porque sí, estamos jugando la semifinal en este Girl Riot. Lilliet Dead 1 se me apretó todo al ver la última. No, la ulti. Ah, sí, cuando ultió a Kiev también dije, ¡Uy! Creo que va a desaparecer, pero tuvo muy buenas reacciones y rápidamente logró su posición. ¿Tú también? ¿Se queda? Sí. ¡Uy! Después esto no va a tomar. Mira, a mí me encanta la Red Wolf. Y el tema es que es tan buena, que me está tan despierta y no creo que me de taquicardia. Así que con una Red Wolf creo que está bien. Aunque está en la segunda. Las chicas igual están tomando Red Wolf aquí todas felices. Así que están todas hypeas jugando. Ojo con Nazjo que ya tiene la mitad de la vida. Kip sigue aprovechándose de su rango. Pero ojo porque Nazjo tiene disponible su definitiva para poder hacer de lo suyo. Está esperando el momento indicado. Kip que está jugando un poco de manera defensiva. Pone sus trampas todas juntas para ver si evitar una posible iniciación de Nazjo. Ojo porque aquí podría venir la pelea por esta curita. Podría ser por la cualquiera de las dos. Claramente Nazjo la necesita un poquito más. Y también podría ser el bait para poder iniciar. Ambas ya tienen sus hechizos de invocador. Y se escuchan acá cómo están gritando las chicas. Algo acaba de pasar en tres minutos más. Todavía no sabemos. Yo quiero mirar. Y uy. Creo que todavía esto no termina. Cuidado. Sigue el empuje. Entonces, siete minutos de partida. Bueno, van a llegar a los diez minutos entonces. Diez minutos de partida van a llegar. Y la que tenga más oro va a ser la que va a ganar, al parecer. ¿Llegaron a los diez minutos? Sí, no. ¡Ah! Uy, me están contando por interno de que no llegaron a los diez minutos, sino que murió una antes y se salieron de la partida y me acaban de pegar el modo espectador. Chiquillas, no se salgan cuando terminen porque me pegan el modo espectador. Gracias. Ahora tengo que esperar a ver que si vuelve el juego. ¿Podría avisarle a las chicas que no se salgan de la partida porque me pegan el modo espectador? Ah, ya se salieron. Ya se quedó pegado. Bueno. Sí, pero no. Es que si tenemos suerte, vuelve. Por eso estamos viendo si es que tenemos suerte. ¿Pero puede volver o no? Sí, puede volver. Ahí está. Ahí está. Sí, no. Sí. Hay posibilidad de que vuelva, pero en realidad... ¿Ya hay una ganadora? Sí, hay una ganadora. Sí, como estábamos mencionando, no llegan a ganar por el oro al minuto diez, sino que hay una trajardada entre medio y ojo ahí con esa red calibre 90 que logra conectar. Le pega el daño crítico, pero Najo que también está bastante tranquila. Se devuelve un poco a hacer los últimos golpes. Ojo con la definitiva también de Kif, que conecta un poco de daño, dejando nuevamente a Najo en la mitad de vida. El hostigamiento sigue pacificadora de Pistover para conectar un poco de daño. Se adelanta un poco Kif para aprovechar de sacar estos últimos golpes, imposibilitando a Najo de poder hacer los suyos. De todas maneras, recuerden que Najo tiene su destello, tiene su ignición y también tiene su definitiva para poder hacer explotar a Kif en cualquier momento. Spoiler, sí, bueno. Sí, spoiler. Lo que pasa es que como está el delay de los tres minutos y las chicas están jugando acá mismo en el tíder, es imposible no saber cuándo termina porque aquí todos se pueden evitar. ¡Uh! Como que está medio complicado. ¡Uh! Cuidado, se come la trampa, no alcanza a conectar la red calibre 90. Le pega, entonces es el crítico de todas maneras. Y esquiva ahora que tiene la delantera, se acaba de curar, aprovecha esa curita y... ¡Uy! Acaba de salir la del Malphite también, ¿no? Quiero saber qué va a pasar porque ya me dicen que la partida terminó. Dice aquí, ojo, así que algo va a pasar ahora. Ojo que después de esto... Ojo que después de esto... Después de esto tenemos la final del winner bracket. ¡Uy! Después de este ya. Después de este es la final del winner bracket. Tiene gente, ojo ahí porque vuelve a tirar entonces su definitiva aquí para hostigar a Najo completamente. ¡Uy! Esto ya podría ser el final porque tiene muy poca vida. Está bastante soñado con estas trampas Najo. Y, uy, trata de llegar en el momento correcto. La verdad es que estamos todos expectantos de saber qué va a pasar porque si bien Kip tiene bastante hostigada a Najo, Najo podría responderle con un all-in y poder reventarlas. Así que no sabemos realmente... Dicen, ¿dónde queda el ciber? En Santiago Centro, en la calle... Hay dos, hay dos. A la salida de Metro Manuel Montt. A la salida del Metro Manuel Montt. Y el otro está en pleno centro Santiago. Nataniel Cox, 202. En toda la esquina. Así que nosotros estamos en este, en el de Nataniel Cox. Así que si ustedes quieren venir ahora ya a mirar esto, está cerca, digamos, es en Nataniel Cox, 202. Ojo, ojo, oreja, esternón, clavícula. ¿Qué va a pasar acá? ¡Ay, ay, ay! Oye, parece que estamos cercanas al minuto 10, así que si es que no llegan... Oye, ahí está, la iniciación se adelanta con la definitiva. Mucho daño que está recibiendo Kip, tiene que gastar el destello. No alcanza a recibir la curita, pero sí conecta su Red Calidro y realmente con destello. Y todo se lleva la primera sangre Najo y pasa directamente a la final de Girls Royale. Un aplauso para Najo. ¡Qué grande! Increíble, increíble. Esperó hasta el minuto, pero 9.57 algo para tirarse. Increíble, increíble. A ver, vamos a salirnos ahora para poder vivir la gran final. Final, final del Winner Bracket. ¡Jao! ¡Jao! Contra Najo. Contra Najo. Opa, opa, opa. La ganadora de la final del Winner se medirá contra la ganadora del Loser Bracket, que es Rivera Revinch. Opa, opa, opa. Final Winner Bracket. Oye, acuérdense que si gana Java, va a rapear junto con Suel. Y no, si ya esto quedó, nada que no, si esto ya quedó. Y Najo también va a hacer algo así que gana, así que tranquila, tranquila. Invitamos a Naja, a Najo y me falta la Java. Todas las chiquillas que participaron, por favor, las mujeres que participaron, por favor, que se punten a la Java. ¿Dónde te vas? Sí, me tengo trabajo. Soy periodista. ¿En serio? ¿Qué tenés que hacer? Turmo de noche, soy editora. Uy, qué bacán, ¿y dónde trabajáis? La Última Noticia. Uy, qué bacán, ni fuiste, que no sabía, qué bacán. Tenemos aquí una periodista. ¿Y de dónde me dijiste? De... De LUN. De LUN, o sea. Oye, cuéntame, ¿por qué hacen esas portadas en La Última Noticia? Ay, están amarillitas. Ya, me tiran. Ya, oye, las chicas van a sacar una foto ahora de todas las chicas que participaron, mientras llegan a la sala. Buenas, chora. ¿Cómo están? Buenas. Buenas. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Buenas. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Un, dos, tres. 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 Un, dos, tres.